La noche del 15 de agosto de 1992 fui despertado por unas voces que venían desde el comedor de mi casa 5, Boulevard de Belleville, París No sin sorpresa, reconocí a mi tío Juan Luis Ruiz muerto hace ya 25 años en Chiloé Le acompañaba un hombre de unos 40 años que se expresaba en castellano con cierta dificultad Adiviné que aquel no era otro que Jerko Eterovich quien, enloquecido por los gritos de un chucao había dado muerte a una familia entera hace 50 años No ignoraba que Juan Luis frecuentaba al asesino durante su vida y aún después de su fusilamiento Sus partidas de brisca eran comentadas en las islas con respeto y pavor Entre risas me explicaron que estaban juzgando mi destino Si gano yo, te vendrás con nosotros antes de fin de año dijo mi tío Antes del alba, Eterovich sacó ventaja Vino una discusión Se intercambiaron insultos Como era su costumbre, Eterovich trató de matar a Juan Ruiz profiriendo amenazas innecesarias en los más allá del mundo Indiferente a las amenazas, mi tío se puso a proyectar sombras chinas en las mejillas del muerto asesino Las sombras me hablaron y dijeron Tres edades tiene el hombre Durante la primera, habla con los muertos Durante la segunda, con los vivos Durante la tercera, consigo mismo Después muere Horas más tarde, me desperté en una pequeña aldea no lejos de Castro En Chiloé Inexplicablemente, cuatro meses habían transcurrido Cuando estaba en la pequeña aldea no lejos de Castro Supe que la razón de mi visita era la búsqueda de un objeto, figura o signo que pudiese llevar al otro mundo y que me permitiera retornar en donde los vivos, a voluntad, evitando los trámites agobiantes que la recta provincia de los brujos impone a los muertos que quieren cohabitar con los vivos. Machis. Aprendices. Rey de la recta provincia, visitador general, comandante de la recta provincia, comandante de la tierra, juez componedor escribano de la recta provincia, sobre la tierra, rey debajo de la tierra, rey de España, presidente de la tierra. La primera jornada la ocupé visitando parientes muertos. La inminencia de mi muerte los puso a todos de buen humor y en señal de mi avenida ejecutaron una danza etérea y acrobática. Viéndolos volar de una nube a otra, pasé buena parte de la mañana. Aquella misma tarde, quebré los siete espejos que cierran las puertas del masacá a las armas volantes, y así desencadené una regocijante avalancha de espectros, risueños y deportivos. Locές. Y así desencadené una barba de funda grado, Pues vamos a ver, vamos a againstícia crecer, Sí y sé, mira gente, mira gente, mira gente, rails nhóc out Toby, mira gente, mira gente, mira gente, mira gente. Mira gente, mira gente, mira gente y mira gente, mira gente, mira gente, espera gente pienteros ganaderos. rea gente dice, mira gente, ¿cómo no? Mira gente antes, mira gente. Mira gente, mira gente parte... ¿Cómo estás Transportation o que tuwoc? ¿Cómo estás? ¡Aquella noche, mi tío Juan Ruiz volvió a visitarme en París. Entre sus manos apretaba su propio corazón. Su voz temblaba. Te voy a hablar con el corazón en la mano, me dijo. Porque el corazón es lo único que no muere. Es mal consejero. Hay que aprender a castigarlo. Cada visita que haces a un pariente es una apuñalada en tu propio corazón. Duele, pero hace bien. Acto seguido, se apuñaleó con cinco cuchillos de cocina. Desde el otro extremo del comedor lo observaba Jerko Eterovich, bebiendo chicha de manzana y profiriendo amenazas. Al día siguiente, visité a una prima, directora de una pequeña escuela. Saludé con respeto a mis sobrinos, asistí a clases con ellos y tuve tiempo de aburrirme y de aprender algo nuevo. Entonces dijo Hamlet, ¿de dónde viene el viento? Es tan fuerte que agita los grandes mares y apaga el fuego. Y pese a lo fuerte que es, nadie lo puede ver, pues su hechura es extraña. Entonces dice Hamlet, bien, te lo puedo decir. Al norte del cielo está también un gigante llamado Crasberg. Tiene figura de águila y cuando mueve la sala, surgen los vientos bajo ellas. ¿Y tú has escuchado también a ver el caleuche? Sí, poco. ¿Qué has escuchado? Que es un barco fantasma y anda en las noches, en las noches oscuras. Y que andan los que se han ahogado, andan en ese barco. Y eso no me ha escuchado. Que es un barco fantasma. Ya, ¿por qué es esto un barco fantasma? Que no se ve, se ve cuando hay, cuando está la tempestad. Ya, en las noches de tempestad. Sí. ¿Y qué se ve hoy en el barco? Que anda iluminado. Y se ve como triste, como paredes, ¿cómo se ve? Que se escucha. Que se escucha. Hay música. Música. ¿Se baila en el barco quizás? Sí. Oye, ¿quién es a bailar en el barco? Gente que muere en el mar. Que han muerto ahogados. O sea, ahí son inmensamente felices. Sí. Cecilia, ¿te asusta a ti cuando cerca de tu casa canta el co? Sí. ¿Por qué? Porque anuncia mala suerte. Sí, no sé. ¿Qué anuncia? Puede morir alguna persona a la casa. Ya. O se puede enfermar. Ah. ¿Qué otra cosa produce mala suerte? Cuéntame todas las que provoquen. Cuando se cruza un gato negro. El cantar con chucao. Cuando se acerca un coi o una mechusa. Y tropezar con una piedra. Mámbara, que chocorra. Con la vida, con tu mar. Mira, mira, mira. Mira, mira. Aquí no llueve nada más que agua. Aquel, cuando está aquí, ya está estando allá. Va muy rápido. No va a llegar a viejo. Ya aguanta, no va a llegar a que chocorra. ¡No! ¡Jujú! ¡Vamos! ¡Vamos, Miron! ¡Ahí, Pancho! ¡Qué brazón! Mala voluntad. Los mirones parten al fierro. Plantar los árboles en creciente y los tubérculos en menguante. El que pasa entre medio de dos, les arrebata lo bueno. Quien silba, está llamando fibras. Peinarse de noche, es llamar pesadillas. Pan con el lago plano hacia arriba, se ofende a Cristo. Si picotean ventanas, desgracia. Jamás cantar a oscuras. Sal y ají en el bracero, el brujo estornuda. No contestarle al que te llama en la noche. Dos tenedores en vez de uno, dos amantes. Las espinas del erizo se van al corazón para sacar las esperas, la marea creciente. Muchas velas, velorio. Niña que barre, visitas. Botar las basuras al crepúsculo, se van los hijos. Mujer que se cae, se casa con viejo. Niño con piojos será rico. Niño medido con cuartas no crece. Niño debajo de la mesa no crece. ¡Vámonos a visitar a esa piedra feliz! ¡Vámonos a visitar a esa piedra feliz! ¡Que ha sido la sepultura de los que jamán con buen fin! Botón quebrado, enfermedad. Barrer delante de los pies de alguien, le borra la suerte. Quien se devuelve y cuente hasta veinte Dormir con reloj, mala suerte No cortar género en sábado Camisa blanca surcida con hilo negro, viudez Buenos Aires, equivalente a Chau Lima, Kikari San Pekontenamon Perú, Caucahuay Concepción, Conado, España, Payos San Pekontenamon 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 ¡Buen viento! Que nos une en este instante, ¿quién nos llama? No es el trueno del cañón, no es el canto del clarín, encendidas las pupilas y frenética las manos. Almorzamos en la barca y recitamos a Hugo un largo poema sentimental. En la tarde viajé al pueblo de Hayao a visitar ocho tías abuelas. Todas habían muerto el mismo día de un mismo ataque de tos, mientras cantaban a coro una canción sentimental. Una de sus amigas la cantó para mí. Yo soy el pajarillo errante, que ando hoy perdido, que ando hoy perdido. Dentro de mi cenra amada, en pofio abrigo y en pofio abrigo. Alzo mi vuelo, me traicionan mis alas, me traicionan mis alas. Me dormí durante la canción y tuve que venir a despertar en París. Allí me esperaba mi tío Juan Ruiz, que cuando joven había sabido ser cura. En mi honor, celebró una misa de ultratumba y finalmente consiguió hacerme reír. Durante la prédica me anunció. Ha llegado la hora de partir en busca de ti mismo. Mientras no seas capaz de encontrarte y de hablar contigo mismo, cara a cara, nadie te dirá en dónde está la llave que buscas. Me apresuré en despertarme. Me encontré en Puerto Montt. Me busqué en las casas de mis tíos muertos. Nadie me había visto. Visité la calle Ancud. Nadie sabía que yo existía. Cerca de la estación me habían visto una semana atrás. Cerca de Ángel Mú me divisé a lo lejos, pero me perdí de vista. En cambio me encontré con mi padre. Todos esos murieron. Con consecuencia de la caída, del agua. Y mi compadre cayó a la boda. En Punta Arena, la corriente tiene entre 4 y 8 grados de temperatura. Él, en el momento, por mala maniobra del capitán del buque, un buque argentino que se llamaba Vallenita, chocó al remolcador donde venían los prácticos. Fueron a tomar un buque a Bahía Posesión. Ahí tomábamos los buques nosotros, que piloteamos por los canales hacia el norte o hacia el sur. Porque había una corriente sobre 10 millas, hacia el norte, por efecto del terremoto. Ese era Piers, que naufragó en la isla Mocha. Se escapó de las tres olas grandes de corral. Pasó por encima del muelle de corral. Pasó por encima del rontorio ese que hay. Está más o menos a unos 15 metros. De repente se encontró frente al morro ese que hay. Punta morro ese que hay. Morro Bonifacio. Me fui a dormir sabiendo que no encontraría la llave o signo o santo y seña que me permitiría cruzar sin pasaporte de un mundo al otro. En mitad de la noche me despertaron las risas de un niño. Las risas venían desde la biblioteca. Allí le encontré, como habían dicho, me encontré. Estaba leyendo una biblia y hacía proyectos para el porvenir. Me atropella un auto, me mata. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hop, resucito. Me pongo a conversar, me da tos. Me aburro, mato a alguien. Me arranco en un camello. Tomo leche de camello. Voy al colegio. Pongo un huevo. Me tiro al mar. Debajo del agua encuentro unos tíos. Los mato. Leo el diario. Dirijo un coro. Encuentro un cofre. Digo, hay algo dentro del cofre. Los tiro por la ventana. Yo salto por la ventana. Resucito en el aire. Caigo sobre un cartero. Le robo la bicicleta. Me vuelvo policía. Me mato. No resucito. Tengo un hijo. Lo vendo por diez mil francos. Me compro una enciclopedia. Sobre la Biblia había un hipocampo. Le prendo fuego a los bomberos. Ese hipocampo sería la llave que me permitiría vivir aquí y allá, al mismo tiempo. Desde entonces, no he vuelto a aburrirme. No. 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 No.